La lucha contra el hambre centra la campaña de este año de Manos Unidas. En Valencia se llevarán a cabo 24 proyectos de desarrollo en el tercer mundo. La campaña bajo el lema Plántale cara al hambre, siembra, fue presentada en Valencia en el Palacio de Colomina y contó con la participación de Germán Jarro, ingeniero agrónomo laico y responsable de proyectos de desarrollo en una zona de extrema pobreza de Bolivia, en el departamento Potosí, considerado el más pobre del país. Quiero decir que Bolivia y Potosí principalmente, era en su época el departamento más rico, que dio mucha riqueza al mundo y en Bolivia. Pero esa riqueza lamentablemente se fue y quedó muy poco en Potosí. Actualmente, frente a estos fenómenos del cambio climático y otros factores, existe un uso inadecuado de los recursos naturales. Los recursos de la agrobiodiversidad están provocando la disminución de la producción. Es decir, cada vez por estos factores negativos a la producción agrícola, los rendimientos y la misma producción es muy bajo. Y a consecuencia de ello, no se generan ingresos económicos. Los pequeños agricultores no pueden generar ingresos económicos porque no tienen suficiente producción, suficiente alimento, siquiera para su autoconsumo. Y eso obliga a que en la comunidad, en la aldea, la organización se vaya debilitando porque muchos tienen que emigrar. En la presentación también intervino el delegado de Manos Unidas Valencia, Eladio Seco. En esta campaña, Manos Unidas se propone lo que aquí aparece, realizar proyectos cada vez más sostenibles, defendiendo los medios de producción de los pequeños agricultores. Que se reconozca y cumpla nacional e internacionalmente el derecho a la alimentación, como un derecho unido a la persona humana. Que se denuncien las injusticias en los foros internacionales y que se propongan políticas sociales y económicas basadas en el bien común. Y mostrar a la sociedad española como nuestro modo de vivir y consumir está impidiendo el pleno desarrollo del derecho a la alimentación para todos. Esa es nuestra propuesta. Esa es lo que queremos proponer a la sociedad española durante este año 2016. Con esta campaña, Manos Unidas inicia además el denominado Trienio de Lucha contra el Hambre, de 2016 a 2018. De los 24 proyectos propuestos para este año en los que participarán Manos Unidas de Valencia, 12 serán desarrollados en África, 7 en Asia y 5 en países de América. Todos ellos centrarán su labor en distintas áreas de acción, como sanitaria, educativa, de promoción social y de la mujer, así como agrícola.